Juntos sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida Vengan a ver como el suelo se quebró bajo sus pies Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura Pasen a ver como el suelo se quebró bajo sus pies Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar Mil y una noches le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar Vírgenes rotas, muñecas esclavas, carpando la cuota de su soledad Un dios cafillo le extiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal Música Un cuarto lleno con sus fragancias, con los perfumes que nunca usaba Pasen a ver como el suelo se quebró bajo sus pies Música Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar Mil y una noches le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar Vírgenes rotas, muñecas esclavas, carpando la cuota de su soledad Un dios cafillo le extiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal Ni un cabo suelto quedó en su vida Bastantes nudos, ninguna pinta Música Música Música